El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha hecho un llamamiento para que las mujeres donen su leche materna a los recién nacidos ingresados en este hospital y que puedan beneficiarse de ella. Junio y julio suelen ser los meses con más nacimientos del año y por ello necesitan más reservas de leche en la época de verano. Tiene factores de crecimiento, tiene inmunoglobulinas, tiene una serie de células que también van a ayudar a estimular los sistemas de defensa del niño. Entonces todos esos beneficios, si son importantes para un niño que está sano, para un niño que está enfermo todavía más. Igual de importante es que la mamá donante sea apta para donar su leche. Para averiguarlo, lo primero que se lleva a cabo es una entrevista. Responde a un cuestionario para estar seguros de que tiene hábitos de vida saludable, por ejemplo que no fuma, que no toma alcohol, se alimenta adecuadamente, que no toma medicaciones, que no tiene enfermedades. Además, se le toma una muestra de sangre para estar seguros de que no tiene ninguna enfermedad de las que se pueden transmitir a través de la leche. Una vez superadas todas las pruebas, la donante se extrae la leche ella misma cómodamente desde su casa. Después la congela y aproximadamente cada 15 días debe llevarla al hospital. Ya en el hospital la leche pasa por un proceso de pasteurización para eliminar posibles virus y bacterias. Solo entonces los bebés pueden recibirla. Yo estoy encantada. Lo que pasa es que a mí me gustaría darle la mía, pero al ser imposible, pues mira, si otra mamá le está ayudando y le está sacando adelante, gracias a... porque yo sé que tiene muchos beneficios. Muchos beneficios necesarios para los bebés prematuros que necesitan fuerzas y gracias al banco de leche del hospital 12 de octubre la van ganando día tras día.